¿Lo toma mal? No, no lo sé, pero a mí me dio ternura, que aparte le dé lugar a Gabo Sandibar, que andaba en un colectivo por el norte. O sea, llegó a un lugar destacado porque se casó con los productores, pero no se olvidó de los amigos, eso hay que rescatarlo, porque muchas que llegan, ni se acuerdan de dónde salieron. A todo esto, dijo que fue una falta de respeto lo de Ángel Debrito. Bueno, no son internas de reality que quiere jugar el pibe y está todo bien. Acá cada uno puede ser lo que quiere. Un rebotecito mediático, ahora va a levantar, a la Ángel de Mañana a contestar al programa, le hizo la semanita. Estaba como adormecido, Gabo, ¿no? Como que volvió ahora. No, no estaba adormecido, estaba buscando la manera de meter el bocadillo. Viste que habla largo y explica, no le interesa a nadie lo que él dice. Bueno, ahí tenemos. ¿Cómo tomaste lo de Polino? No lo de recién, sino lo del aire. La evolución. Esa evolución que te dijo la verdad, te felicito, te enganchaste al mejor, la estuviste bárbara, bá, bá, bá. Nosotros tomamos como una gastada. Total, sí, 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 sí. ¿Y no te duele, no te...? No, no, inclusive fue la causa de mi llanto. ¿Vos teniste cuenta enseguida? Sí, sí, sí. No, a mí el tema de notas nunca me importó, porque soy de las que piensan... O sea, hasta te pusieron un tres, no podés hacer nada. No lo podés cambiar. Lo que decía Pampita, tenemos todo el derecho a que no nos guste. Por supuesto, o sea, a mí el tema de la nota no es que me afecta. O sea, sí, la manera o la devolución, en este caso de Marcelo, sí, me pareció una gastada total. Bueno, teniendo en cuenta eso, el 10 fue para cerrar el gaste. Sí. Porque si te ponen un cero, decís, bueno, va en serio. Pero ahí como diciendo, ¿querés entender que fue irónico o pum? Sí, sí, sí. Sí, fue totalmente irónico. Dijo una frase como, sos el fiel reflejo de lo que hay que hacer para llegar. Claro. Te premio a eso, dijo. Te premio a eso, sí. No, 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 fue tremendo. Son palabras que no sonaron mal, pero... Me extraña mucho de Marcelo, porque me conoce hace muchos años y sabe que fui como creciendo de a poquito y metiéndome de a poquito. ¿Pudiste a hablar con él en privado sobre esto? No. ¿Le preguntaste? No, no, no. No, pero seguramente cuando me lo cruce hablaremos. Yo tengo la mejor con Marcelo, lo adoro. O sea, me parece buena persona atrás de todo ese personaje que hacen. ¿Y cuándo se tiene la peor con alguien? Porque todo el mundo, los que sentás acá, escuchan, de por ir, lo que sea. Ah, no, me dijo esto, me dijo esto, pero tengo la mejor. ¿En qué momento uno tiene la peor con alguien que te dice cosas feas? No, es que te desconcierta. No entiendo el tema del show, ¿eh? A mí el tema de esto de, ah, es un show, yo lo tomo con unas pinzas así de grande. Porque en pos del show, yo no sé si me puedo decir cosas que no tengo ganas de escuchar. No, no, es, la verdad que esa parte es tremenda, pero si yo tengo que escuchar, no sé, al chato, esto es un show, es un show, no te pongas mal, y me tengo que quedar con eso. Pero la verdad, soy una persona hipersensible, me re afecta que me ataquen por ese lado. ¿Qué esperaba? Porque hay mucho trabajo atrás de... Está bien, pero a vos, lo que dice José, a vos creo que te da crédito para decirle, mira, Marcelo Polino, la verdad que yo entiendo que esto es un show, entiendo a tu personaje, pero vos no me podés decir esto, o faltarme el respeto de la forma que lo hiciste, diciéndome lo que me dijiste, como el tono de devolución y ponerme un 10 sarcasamente, porque la verdad que me duele. Digo, perfectamente podés decirle eso si vos lo sentís así. Sí, sí, pasa que me falta ese carácter, yo empiezo a hablar y ya me largo a llorar y no... ¿Pero qué esperabas? No lo puedo decir. Lourdes. ¿Pero después? ¿Qué otra cosa esperabas de él? ¿Una cosa linda? ¿De Marcelo? Pensé que no me iba a atacar por ese lado. Él me viene atacando ya hace muchos años por ese lado, pero dije, bueno, este año por ahí... O sea que se fue Pedro. Claro, y quedé... Pero está Paladini. Pero está Paladini. Sí, pero Paladini no está acomodado. ¿Quién lo acomoda a Paladini? Ah, y él está con lo del acomodo, claro. Bueno, el acomodo es un tilde que tiene. Claro, para la gente es mejor que nadie sabe que... Marcelo es el que dice quién está y quién no está en la pista. Yo un año que Marcelo cambió a las bailarinas, no estuve. Pero te duele lo de Paladini, te duele. Y se fue a bailar con los Susana Jiménez. Y me fui a bailar con Susana Jiménez. Ay, qué fe. ¿Por qué qué fe? Que no se entere. Y donde el productor no era el chato. Era otro productor. Claro, Fede le vino. Ahora se enteró José. Perdón, le podés poner la cartulina, la propuesta más de la cartulina. Le podés decir, el año que no trabajó estuvo con Susana Jiménez. No, que no trabajó, no trabajó. Me acuerdo perfectamente. Bailó con Susana Jiménez. A ver si Marcelo pregunta quién... Hice un casting de... Era como tres cuadras la cola para ser bailarina de Susana ese año. Lo hice y... Vos deberías hacer un reality para mostrarle a la gente que todo el no acomodo que tenés todo lo que tenés que hacer. Come, arreglo solita sin... O cuando le dices, che mi amor, no me ayudás con esto, no, arreglate sola. Todo eso. A ver, Paula, ¿cuántas veces te pregunto yo a vos las cosas? Bueno, yo lo conté ayer. Que me llamás para decirme, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Que dijo, le digo, ay, no sé, preguntar a tu marido. Es que no me cuenta nada, me dice. Me llama esa para preguntarme las cosas. Bueno, también son un grupo, ella y Gabo, que están participando todo el tiempo. O sea, cuando bailan, lo hacen ahí en la pista y si no, por fuera, a través de Twitter, porque ellos van haciendo como un seguimiento de lo que pasa con todas las parejas. Sí. A mí particularmente me encanta. Están al tanto de todo. Y además de lo que pasa con las devoluciones del jurado, inclusive ellos salen a veces a defender a parejas que ni conocen, digamos. A Gastón Sofriti. A Gastón Sofriti, a Melina Lescano. Pero también lo sabés que le enojó también a... Y eso le molesta al jurado. Sí, a Polino le mostró lo del cero, porque ellos dijeron que fue una falta de respeto, o es una falta de respeto, no sé si lo seguís pensando, poner cero una pareja. Eso lo dijiste vos. Sí, a mí me decido, para mí no. Eso obviamente que le molesta. No lo dije en el momento, de que esté peculado. Uno a uno por lo menos, pero un cero es... O sea, es una falta de respeto. No, y además cuando le dijo a Pampita que le tenía miedo por lo que... La cara, pero claro, si malinterpreta todo, me preguntaron por la cara que tenía Pampita cuando Melina Lescano estaba llorando. Pero era que sí, yo en el lugar de Melina estaba muerta de miedo, pero por cómo soy yo de que, ay, me mirá fuerte y ya... ¿Pero hay revancha ahí los jurados en ti, vos? Digamos, viste que se... Y yo creo que hasta fin de año nos van a dar duro y parejo. Lo adquieren entre ceja y ceja. Sí, 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 se viene heavy la cosa. Ya seguimos, bánquennos un segundo.